Una doctrina para conservar en el corazón. Se ha olvidado en la iglesia. Ya no se considera el contagio que comunicó a los hombres, Satanás, por el pecado. Y que ese contagio continúa siempre en el mundo. Por este olvido, el hombre ya no busca en el médico la medicina de su dolencia. Aunque el Señor, por su inmensa caridad, dejó el remedio al pecado en sus palabras y obras. El hombre es concedido en pecado. Y cuánto se ha apoderado en su corazón la semilla que sembró el dragón de soberbia, de presunción, vanidad, codicia, sensualidad y todos los vicios. Tugnan todos en vanidad y honra. Los sabios quieren ser aplaudidos y venenados. Los que no lo son quieren ser sabios. Los ricos se glorían de sus riquezas y por ellas quieren ser reconocidos. Los pobres quieren ser ricos y parecerlo. Los poderosos quieren ser temidos y obedecidos. Todos procuran aparecer lo que no son y no son lo que quieren parecer. Disculpan sus vicios. Se atribuyen bienes y beneficios y cualidades como si no las hubiesen recibido. Todos están heridos con el mortal veneno de la serpiente. Y más sedientos de beber el veneno del pecado, cuanto más heridos están de este veneno. La razón, el camino de la cruz y la imitación de Cristo por la humildad. Y la confesión de la doctrina católica recibida en el depósito de la fe está desierta. Sí, el camino de la cruz y de la imitación de Cristo está desierta. Muy pocos son los que caminan por él. No entienden, porque no quieren, la gran enseñanza que contienen, la paciencia y el silencio del Hijo de Dios en su sagrada pasión. Quebrantar la cabeza de Satanás y derrotar su arrogancia. Conservemos en el corazón esta doctrina. Aborrezcamos la ostentación mundana. Dejemos que el mundo nos repute como ignorantes. También fue reputado e ignorante Jesucristo. Despreciemos el mundo que no conoce donde habita la verdadera sabiduría. No entienden, porque no lo no esrado. Unikte de Estatal BendICA Dejemos que el mundo nos repute como ignorantes. Gracias.